Hey, que pasa bestia youtube, estamos aquí en una promoción, estamos en una promoción para SkyzerFX que la verdad es un diseñador GFX muy bueno y bueno le vengo a traer una promo porque la verdad hace 5 días yo le pedí una a otro como estaréis viendo en pantalla, me he dicho ahora en Skype no se cual es tu skin original le he pedido una a otro y yo creía que me iba a hacer una imagen Photoshop y a lo mejor que tiembla un poquito pero me ha hecho una super a otro que me ha encantado, la verdad es que un saludo desde aquí y que sigas creciendo y haciendo lo que haces porque te sale muy bien, el rig ha sido muy bonito y como ha hecho el efecto la verdad es que me ha parecido muy bien y bueno chicos le hago esta promoción porque quiero que lo conozca más gente, los requisitos estarán apareciendo en pantalla son unos requisitos muy buenos y bueno chicos os dejo la a otro ahora mismito que aparecerá y espero que os guste, chau chau guys A supper! Ahh no mPodys, ya empieza mi conexion del McDonald's Arranca ya puto YouTube! ¡SUSCRIBETE!